Tú no estás y yo te extraño mucho más 18 de noviembre en Elvis Bar Karaoke estará la extraordinaria voz del Duende Iván Bolaños en el evento Las Voces de la Salsa de 107.1 Radio Actual que con Elvis Bar Karaoke te trae totalmente gratis al Duende Iván Bolaños venga a bailar bachata, bolero, salsa y merengue en la voz inconfundible del Duende Iván Bolaños ¡Sin costo!